Después de que el acuerdo permaneciera en el limbo durante el gobierno previo, Estados Unidos y Afganistán firmaron un convenio de seguridad que permitirá que soldados estadounidenses permanezcan en el país después del final del año. De esta manera, el nuevo presidente afgano Ashraf Ghani cumplió una de las promesas de su campaña. El predecesor de Ghani, Hamid Garzai, se negó rotundamente a firmar el acuerdo, esto por su descontento con las muertes civiles y su opinión de que la guerra no estaba siendo librada con los mejores intereses de su país en mente. La falta de un convenio creó tensiones en la relación entre Kabul y Washington. El acuerdo de seguridad bilateral representa una invitación del gobierno afgano para reforzar la relación que ha sido construida entre Estados Unidos y Afganistán en los últimos 13 años. Bajo lo acordado, alrededor de 10.000 soldados estadounidenses podrán permanecer en Afganistán después de 2014, momento en que la misión de combate internacional finalizará en esa nación. Ninguno de los vecinos de Afganistán debe sentirse en peligro por este acuerdo. Este acuerdo es solo y exclusivamente para la seguridad de Afganistán y la prosperidad de Afganistán. Una acción que a muchos les da tranquilidad por lo sucedido con el Estado Islámico en Irak después de que Estados Unidos salió de esa nación. La coalición internacional continúa atacando al grupo terrorista. Este martes se lanzaron bombardeos cerca de una ciudad kurda junto a la frontera siria con Turquía. En Irak, las Fuerzas Armadas Kurdas, la Peshmerga, también lanzaron ofensivas contra el Estado Islámico para expulsar a los yihadistas del norte del país.